Ya están en la capital del Valle del Cauca los apoyos enviados por la Dirección General de la Policía para la Feria de Cali, pues con 1.500 uniformados se busca garantizar la seguridad de los ciudadanos en los más de 140 eventos. En total, la ciudad contará con 7.500 hombres quienes estarán realizando los operativos pertinentes durante este fin de año. Al respecto, se refirió el coronel Miguel Ángel Botía, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, quien precisó que contarán con el apoyo de drones, helicópteros y un escuadrón de policía de tránsito. Es importante resaltar el apoyo de cinco drones que nos llegan del Servicio Aéreo de la Policía Nacional. Estos cinco drones tienen reconocimiento facial, última tecnología, igualmente tenemos dos helicópteros. Aparte de nuestro halcón, tenemos el apoyo de otro helicóptero que va a estar sobrevolando los cielos de la ciudad de Cali y con la participación también de un escuadrón de la policía de carreteras. La dirección de tránsito también nos apoyó con unos escuadrones motorizados que vamos a apoyar la Feria de Cali en el tema de movilidad. Asimismo, manifestó que por primera vez en la feria no se hará uso de vigilancia por cuadrantes, ya que el dispositivo de seguridad que se tiene actualmente permitirá abarcar toda la ciudad. Por primera vez el tema de la vigilancia comunitaria por cuadrantes no se va a utilizar para feria, solamente con todos los apoyos que nos llegaron y con eso vamos a garantizar la seguridad en cada uno de los barrios y las comunas que para esta época hay gran cantidad de eventos culturales, recreativos, deportivos y musicales. Con esto tenemos la posibilidad de brindarle la seguridad a todos los caleños. Entre algunas de las recomendaciones dadas a propios y turistas durante esta jornada de Feria de Cali están adquirir las boletas en puntos autorizados, no llevar niños pequeños a eventos donde concurra gran cantidad de personas, no permita que sus hijos manipulen pólvora, así evitará que su integridad y vida estén en riesgo. Y si va a comprar licor, hágalo en almacenes de cadena o lugares autorizados.